Avanzamos en la reactivación económica del Departamento del Cauca con innovación y emprendimiento. Damos continuidad a la segunda etapa en este proyecto que como puede verse los empaques biodegradables darán alcance 1. A la sostenibilidad y cambio climático en nuestro plan de desarrollo 42 motivos para avanzar. 2. Al fortalecimiento de los ingresos familiares a partir de la producción que está en la equidad territorial para la paz. 3. A la innovación y el emprendimiento. 4. A la reactivación económica. Hoy iniciamos la construcción del Centro de Desarrollo e Innovación Spin-Off Bioempaques en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, organizaciones de yuqueros y empresa privada. Un proyecto que está buscando generar empaques biodegradables, sustitutos al petróleo y buscando esa también alianza entre productores y agroindustria. El mayor objetivo es que nuestro producto sea transformado y poder ser nosotros los pioneros en aportarle este producto a la empresa. Y ahora que vamos a poder tener la sede de una empresa de base tecnológica, eso va a ser un detonador y va a permitir que muchas industrias empiecen a decir Ah, es que este proyecto es una realidad, nos interesan sus productos y van a venir. Y esa articulación me parece que va a ser muy positiva. Obra que beneficiará a productores de ocho municipios quienes entregarán materia prima para la elaboración de videoempaques, lo que permitirá un desarrollo sostenible, mejores ingresos para las familias yuqueras y avance e innovación en el departamento. Esta es la muestra de que de manera articulada entre la academia, la empresa privada, la gobernación y sobre todo las comunidades podemos mostrar que hay alternativas, que hay formas y líneas productivas que generan ingresos de manera importante para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, del 64% de las familias campesinas del departamento del Cauca. ¡Gracias!